¿Estás segura, no, Meli, que la mamá de Lara no tiene ningún problema en que te quedes a dormir? Porque no me gustaría que diga que sí por una cuestión de compromiso, porque le avisamos a último momento, no fue algo planeado, ¿no hay ningún problema? No, no. ¿No? ¿Segura? Sí, estoy segura. Bueno, está bien, está bien, no, 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 porque si no, no, no hay problema, se quedan acá, me parece que es lo mejor que se queden acá, ¿no? No, no, cuando la llamé dijo que no tenía ningún problema y que se puso contenta. A ver, pero yo no tengo problema, yo suspendo lo que tengo que hacer y me quedo, mejor lo suspendo y me quedo. Pero, ¿y qué no está? Pero por eso, suspendo, me quedo yo y se quedan conmigo, no soy divertido, pero tampoco la vamos a pasar mal, ¿no les parece? No. ¿No? Mi mamá ya alquiló todo, hasta la película, ella no tiene problema que nos quedemos, ¿eh? Perfecto, perfecto, entonces, perfecto, van a la casa, a ver, van a la casa de Larita. Hola. Ahí va, hola, sí, Lola. ¿Cómo estás? ¿Te estás preparando? No, estaba en eso, estaba en eso. Ay, yo también, me acabo de bañar. Y pensaba, ¿cómo no te dije que vinieras a casa y nos bañábamos juntos? No, ya, ya me duché, me falta cambiarme nada más. Yo no estaba hablando de un tema de higiene personal, estaba pensando en otras cosas. Pero bueno, no importa, total tenemos con qué entretenernos hoy. Así que no tardes. No, no, enseguida voy para allá. Bueno, apurate, chulote. Dale, listo, espérame. Ves. 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 ¿Tienes mucho que ver? Porque sé que tener a alguien Y todo se rompió para mí ¿Dónde escapó el perro? A la mamá de Lara ¿Y? No, no me parece adecuado, viste, mandar a Melisa En un clima familiar que, viste, no tiene nada que ver, pobre Ah No, terrible, terrible Sí, supongo Deberían querer mucho al perrito, ¿no? Mucho A lo mejor le hace bien a Lara que Melisa la acompañe en este momento tan difícil, ¿no? No, lo hablé, lo hablé, pero no, no, me parece que no Ajá ¿Y vas a llegar más tarde? No, no, es que más tarde tampoco, Lola Me parece que vamos a tener que cancelar la comida Por más que nos peleemos, sos la única mujer que me conoce Conoce no, que te soporta Ah, sí, bueno, bueno, eso también es un mérito, mi amor ¿Qué querés, mi amor? Eh, sin querer Sin querer, vos sabés que yo soy una persona muy discreta Eh, escuché que Mónica tiene algunos problemitas Yo me engañé, yo me porté mal con ella, no puedo ¿Qué? ¿Le pedís disculpas? Carola, te pido disculpas Pero si está, por favor Ves, yo tengo que aprender de vos, vos tenés la sangre fría, sos sensata Yo te quiero tanto Gracias, José, tan bien hablar con vos Yo ahora, ¿sabés qué? Yo voy a ir al baño Ay, dale, te acompaño Un minuto, un minuto, un minuto Y vos querés que yo te haga la amiga ahí Exacto Que pueda ser alguien que... Ay, yo no me agobies Mirá cómo trabaja una profesional Es que profesional ¿Qué te hace? ¿Qué es eso? Agradezco. Gracias, señor. Te amo. Hola, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué tal? Estaba viendo recién la barra. La verdad es que te admiro. Siempre estás rodeada de hombres. Qué linda, qué aprovecho. Ay, mi amor, es que acá es así. Viste, está lleno de tiburones en cuanto ven a una sirenita se vuelven locos. ¿Cómo estás? Te caes re bien vos. Nunca nos presentamos a hablar, pero sí. ¿Sabés que hoy vendría bien así una amiga? En este momento. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tuve un problema, viste, con una amiga y bueno, y al final salí mal parada yo. ¿Traición? ¿Qué hombre? Sí. Sí, traición. Él te traicionó, ¿no? Él te puso el otro. No, no, no. Pues sí, hay un engaño por medio, sí. Ay, no. Te encantará de que... Podés confiar en mí, vení, desahogado. ¿Qué pasó? El amor desahogado. ¿Tú qué entendés si yo te digo? Sí. ¿Qué entendés si yo te digo que... Él... ¿Qué? Tiene un pasado desconocido. Espera, espera, espera. Ay, no, bueno. ¿Qué pasado? ¿Qué pasado? Ahí hablemos de otra cosa. Contame. No, en mi abriga hablemos de otra cosa. Escúchame la cosa, los hombres, los hombres no entienden nada, son como chicos. Y sí, mi amor, yo tengo mucha historia, ¿no? Es fantástico, escúchame. ¿De qué? O sea que... ¿Podés confiar en mí? Bueno, no, pero no quiero hablar, porque ¿sabes qué? Estoy así porque hablé demasiado y en este momento quiero empezar una nueva vida y no quiero hablar más. Tú más, tú más total. Hablé más de otra cosa, ¿verdad? Dale. Oh, no, no, no. Venía de saludarte, chiquita. Oh, me angustes a mí mismo. Me angustes a mí mismo. Hola, ¿qué haces? Hola, ¿cómo andas? Ay, yo bastante bien, pero acá, ¿qué pasó? Nada, si querés comer algo, la mesa está servida. No, yo ya comí afuera. ¿Qué te dijo? ¿Por qué no vino ahora? Porque tuvo un problema muy, muy, muy grave y no pudo venir. ¿Qué le pasó? ¿La Elena? Se le escapó la perra. ¿Qué perra? Natalia no, una perra, ¿no? La perra que tiene la mamá de no sé quién, de la verdad, una niña que tiene mamá que estaba con Melisa y se le escapó la perra. Cualquier cosa, cualquier cosa. No me atrevería a decirlo, pero la cuestión es que no pudo venir, así que estamos como cuando llegamos de España. ¿Qué decirte? ¿Sabes qué? Ahora lo mejor va a ser ir a dormir, descansar y mañana vemos qué hacemos, qué le decimos, qué no hacemos. Bueno. Hacemos lo que queremos. ¿Vamos? Dale. Vamos a quedar acá. Bueno. Vamos a quedar acá. Vamos a quedar acá. No me gusta desayunar así. No me gusta nada. Ah, bueno. Parece que la señorita atacó mi placar. El saquito ese es mío. Yo estoy bien, te lo presto, te lo presto, te lo presto, te lo presto. Y sí, ¿qué querés que me ponga? Si no me fuiste a buscar la ropa del lavadero, ¿qué querés que me ponga? Está todo sucio. No es mi obligación irte a buscar la ropa del lavadero, ¿eh? Que te quede claro. No, no es tu obligación, pero vos te encargabas de eso. No, 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 no. Yo me encargaba de eso de onda. Y con Lalo, porque teníamos un arreglo, que yo hacía muchas cosas y él hacía otras muchas cosas. Otras tantas cosas. Pero desde que sacaste a la señorita, lavate una taza y desayuná como corresponde en un vaso del café, ¿no? Ay, dale, salveme acá. No tengo tiempo de ponerme a lavar una taza. Bueno, ahora lamentablemente... ¿Pero qué te pasa? Mantén el post... Tomá, servite vos, porque no te soporto, no te soporto. Lavá todo antes de irte porque yo no voy a volver del trabajo y voy a tener esta asquerosidad, esta inmundicia maloliente cuando vuelva, ¿me escuchaste? Yo no me voy a poner a lavar nada ahora, Grey, me tengo que ir a trabajar. No tengo tiempo, no tengo ganas y estoy de bastante mal humor, ¿o no? Pero no me importa tu mal humor. Yo también, esto me pone de mal humor a mí. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Todos los días vas a hacer esto? Ay, claro. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Que tengas un buen día. ¡Vos también! Bueno. ¡Suerte! ¡Vos también!